Nacajuca, Tabasco a 21 de mayo. Pedro Landero López dijo que la sociedad nacajuquense los ha recibido con agrado porque saben que van juntos para que el cambio verdadero llegue a Nacajuca, un pueblo que por tres años ha sufrido de un mal gobierno. Para zona conurbada, el candidato a la alcaldía aseveró que en su gobierno habrá una preparatoria para que los jóvenes tengas más oportunidades de estudio no tengan que gastar de más en pasajes hasta Villahermosa.